Bienvenidos a En Marcha, una novedosa iniciativa de falange española de las HONS que servirá para acercar a todos nuestros simpatizantes y afiliados las actividades y propuestas de nuestra organización y analizar la actualidad desde la óptica falangista. Pues bienvenidos a un programa más de En Marcha, un programa más especial porque vamos a tratar de forma monográfica algo que tiene que ver con la vida de la organización de falange española de las HONS y que había generado, la verdad, bastantes expectativas. Vamos a hablar de ello, como siempre, con Pablo, Pablo Márquez y con Jorge Garrido. Muy bien, pues aquí deseando tratar este tema tan interesante para todos los falangistas y para toda nuestra audiencia. ¿De qué tema se trata, Pablo? Pues bueno, es la coalición que hemos realizado con otras fuerzas políticas para las elecciones europeas del 2019 y, en fin, pues ahí estamos. Vamos a ver si tratamos de explicarlo, cuál es el alcance, cuáles son los objetivos y quiénes son las personas y que lo van a liderar, ¿verdad? Eso es. Jorge, vamos a empezar, digamos, poniendo en contexto cuándo surge la iniciativa. Es decir, ¿todo es una cosa que hemos improvisado en las últimas semanas o viene de largo? Pues la verdad es que viene de largo. Viene de largo porque hace ya aproximadamente dos años que se planteó la posibilidad de que en las próximas elecciones europeas hubiese una candidatura falangista única. Es decir, que en lugar de cómo viene sucediendo en años anteriores o en convocatorias anteriores, haya más de un grupo falangista que se presenta a las elecciones, que hubiera al menos uno, una candidatura única. De ahí se pensó que podía ser interesante ampliar un poco el espectro y que también pudieran formar parte de la candidatura organizaciones no falangistas y, teniendo claro que no son falangistas, sí que coincidirán en que, siendo unas elecciones europeas, su mensaje también era anti-unión europea. Contrario al euro, contra este modelo de Unión Europea que tenemos actualmente, se conoce o se utiliza habitualmente el término euroestéptico. En realidad es un término que no me gusta mucho porque parece que estamos en contra de Europa en general como concepto, pero referido exclusivamente al tema de la Unión Europea. Y así es como finalmente se aprueba la coalición a todas las organizaciones que asuman un programa que es el que ha planteado desde el principio Falange Española de las Jons, contrario a la Unión Europea, y todos aquellos que estuvieran de acuerdo con ese programa pudieran formar parte de la coalición. Y así es como ya, eso sí, en las últimas semanas se ha ido cogiendo fuerza y se ha ido organizando y aunque el nombre de la coalición aún no esté definido, parece que ya está bastante definido todo. El programa, la forma de funcionamiento, ya está todo en bastante marcha. Vamos con cosas concretas. Esta semana se hacía oficial ya, efectivamente, que vamos a concurrir a esas elecciones europeas del 2019 en coalición con otras organizaciones. ¿Cuáles son las organizaciones? Pues las organizaciones son, aparte de Falange Española de las Jons, que es de donde ha salido un poco la idea, Alternativa Española, Democracia Nacional y la Falange. ¿Por qué estas cuatro organizaciones? Es decir, ¿cuál es el criterio que ha impulsado que sean estas organizaciones y no otras las que han finalmente llegado a este acuerdo de coalición? Bueno, en principio entiendo que no era exclusivamente enfocado a esta, sino en general a todas aquellas que pudieran plantear una candidatura electoral en las elecciones europeas con un programa anti-unión europea. Es decir, todos aquellos que van a tener un planteamiento, repito, centrado en la Unión Europea, muy parecido, pues ¿por qué plantear candidaturas separadas? ¿Por qué no plantear una candidatura única con la pluralidad que va a suponer? Porque evidentemente estamos hablando de organizaciones muy diferentes en muchas cosas, en ideología y efectivamente no se trata de que todos pensemos lo mismo, porque de hecho no pensamos lo mismo, pero sí en cuanto a la Unión Europea, en cuanto a que hay que recuperar soberanía, en cuanto a que hay que plantarle cara al neoliberalismo de la Unión Europea, bueno, pues si en eso coincidimos, en una candidatura respecto a la Unión Europea, repito, en elecciones europeas, ¿por qué no ir juntos? Estas son las organizaciones que han aceptado este planteamiento y por lo tanto la verdad es que parece que puede ser una candidatura muy potente y muy ilusionante. Incides mucho en la cuestión programática, en la cuestión de declaración de principios. Primero, ¿por qué es tan importante lo del programa? Y segundo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los puntos que han impulsado ese acuerdo? Para mí es muy importante el tema del programa porque es lo que define la candidatura. Es decir, si planteamos la candidatura como una coalición falangista, como una coalición de grupos que piensan lo mismo, que tienen la misma ideología, nos estamos equivocando. Es verdad que dos de las organizaciones que forman parte de la coalición sí son falangistas, pero hay otros dos que no. Entonces, no hay que plantearlo en términos ideológicos, sino en términos de qué defendemos frente al actual modelo de Unión Europea. En toda Europa está creciendo el euroescepticismo. En toda Europa están llegando al poder coaliciones o partidos que van en contra de este discurso dominante. Y en España no hay quien plantee esto fuera de estas organizaciones por separado. Bueno, pues si por separado estamos planteando frente a la Unión Europea un programa muy parecido, ¿por qué no ir juntos? Y aunque estemos, de hecho, seamos organizaciones diferentes, que tengamos nuestra propia agenda política, ¿por qué en esto, en lo que sí coincidimos, no vamos juntos, no unimos fuerzas, no creamos una sinergia que haga que no sea un voto perdido, sino que tenga realmente opciones de estar representado? Y, bueno, entre los cuatro, pues podemos conseguirlo. Esa es la cuestión. Vamos a concretar. ¿Cuáles son esos cinco puntos programáticos que son los que van a vertebrar esta coalición electoral? Bueno, yo creo que casi mejor que leerlo, lo voy a resumir un poquito con el denunciado, una breve explicación, luego, evidentemente, quien quiera profundizar, pues ya en el programa que se hará público, que se hace público, de hecho, pues ahí se puede leer. Pero, básicamente, el programa es el siguiente. Primero, restaurar la soberanía nacional. La idea de recuperar soberanía es fundamental para esta candidatura. Ninguna otra candidatura que sepamos defiende esto. Incluso las más parecidas, no, defienden que sea la Unión Europea la que dictamine, por ejemplo, las líneas maestras de nuestra política económica, financiera, monetaria, etcétera. Por lo tanto, reinstaurar la soberanía nacional. Y esto en un doble sentido, tanto respecto a la Unión Europea como respecto a las comunidades autónomas. Es decir, también respecto al interior. Pero centrándonos especialmente en el tema de la Unión Europea, que es, evidentemente, la materia de las elecciones europeas. En segundo lugar, la salida del euro. Hay que recuperar el control sobre la política monetaria. Será la única candidatura, también, por lo que prevemos, en las elecciones europeas, en que también plantee claramente esta cuestión. En tercer lugar, poner fin a las políticas de recortes. Ahí sí hay algunas otras opciones que a lo mejor pueden plantear algo parecido, por ejemplo, desde la izquierda, ¿no? Que las políticas de autoridad, de recortes, han sido tremendamente dañinas. También, reivindicar la tradición cristiana como base de los valores y de la cultura europea. Algo en lo que también estamos bastante solos reivindicándolo en España, pero que en otros países de la Unión Europea está creciendo mucho. Vemos como las políticas de Hungría, de Polonia, etcétera, van muy en esta línea, ¿no? Y, finalmente, también, un control efectivo de nuestras fronteras. España tiene un problema, igual que lo tiene también, por ejemplo, Italia, de frontera natural con África, por el cual, pues, la verdad es que vemos que las políticas en este sentido no son todo lo efectivas que deberían y la Unión Europea no se moja cuando no las incentiva. Entonces, bueno, entendemos que tanto para acabar con el terrorismo fundamentalmente islámico, como para evitar esa competencia desleal en materia laboral de trabajadores que están dispuestos a trabajar por nada, prácticamente, pues, hay que poner un control en las fronteras efectivo. Y estos son los puntos sobre los que se va a centrar todo el programa y la campaña de esta coalición de cara a las elecciones europeas. Una última pregunta a ti, Jorge. Me estoy centrando en Jorge porque, Jorge, conmigo, hemos sido las dos personas que hemos, bueno, pues, ha estado reuniéndonos con las otras organizaciones y llevando, digamos, el peso de la negociación, ¿no?, por así decirlo. ¿Cuáles son los objetivos de la coalición? Es decir, pretendemos simplemente, pues, sumar fuerzas, dar un mensaje de unidad, hay un objetivo a posteriori, que es que estas cuatro organizaciones se fundan en una sola. ¿Cuál es el objetivo que se marca esta coalición? Nada de eso. El objetivo fundamental es que haya una voz, repito, no me gusta mucho el término, pero para entendernos, euroescéptica, con representatividad, que pueda llegar a Europa, que pueda plantarse en el Parlamento Europeo con uno o más eurodiputados, y eso estoy seguro de que está al alcance, está al alcance, no es un objetivo utópico, en la medida en que las distintas organizaciones ya tienen un bagaje previo, ya han sacado un número de votos significativos en elecciones anteriores, sumando esos votos, más los que la ilusión de esta candidatura unitaria puedan generar, estamos en números realmente realistas para poder aspirar a representación europea, y eso puede dar un impulso tremendo a todo este tipo de políticas, y creemos que el objetivo fundamental es ese. No estamos hablando de fusiones de organizaciones, ya hemos dicho que son organizaciones, en algunos casos, muy diferentes, con ideas en algunos aspectos bastante distantes, pero no en cuanto al planteamiento de la Unión Europea, realmente en eso tenemos una coincidencia esencial, entonces yo lo que veo es que si tenemos una coincidencia esencial en un ámbito en el que hay unas elecciones específicas, como es el caso de las europeas, pues es razonable pensar que se unan esfuerzos en torno a un programa como este de mínimos en el que todos estamos de acuerdo. Perdóname que insista en un aspecto de tu respuesta. Tú has dicho que aspiramos a obtener representación, es decir, esta coalición aspira a colocar, digamos, en el Parlamento Europeo a uno o a varios representantes. Permíteme que te haga la pregunta con cruza. Eso no es un poco vender la moto, no es un poco el cuento de la lechera, es decir, no hay una diferencia lo suficientemente grande entre nuestros resultados habituales y el necesario para obtener representación que haga que la gente diga, mira, no nos contéis películas que no vais a salir. Pues mira, no, no, y los números yo creo que los puede comprobar cualquier persona. Si sumamos los votos de las anteriores elecciones europeas de los distintos partidos que forman parte de esta coalición, de las distintas organizaciones, vemos que nos movemos en torno a un tercio de lo que sería necesario para sacar un eurodiputado. Sobre todo teniendo en cuenta que en estas próximas elecciones europeas va a haber más eurodiputados en el reparto por la ausencia de Gran Bretaña. Eso hace que sea mucho más factible. Haría falta únicamente el 1,5% aproximadamente de votos para obtener representación. Repito, más o menos ya contamos con un tercio en cuanto a nuestra trayectoria previa, que no es garantía de que se vaya a mantener exactamente, pero es bastante indicativo, sin duda. Y teniendo en cuenta que en elecciones previas y hemos hecho campaña, nos hemos presentado esas veces sí de manera absolutamente testimonial, sin invertir en la campaña, sin candidatos de prestigio, sin unidad, es decir, incluso dando esa imagen de dispersión. Por lo tanto, yo creo que multiplicar por 3 los votos obtenidos en anteriores elecciones no entra dentro de lo utópico, no es multiplicar por 10, caramba. Multiplicar por 3 yo creo que entra dentro de algo razonable, de una meta razonable y realista. Bueno, ya sabemos cuál es el objetivo para las elecciones europeas de 2019 que se ha marcado esta coalición. Y es que cada uno de los votantes de las organizaciones que se presentan coaligadas, cada uno de los votantes, que en otras ocasiones ha votado por separado a estos partidos que formamos la coalición, tiene que convencer a otros dos para que nos voten en la coalición. O sea, cada uno de vosotros que vaya pensando en quiénes son los dos que en anteriores ocasiones no nos habían votado y que en esta ocasión sí que van a tener que hacerlo. Bueno, ahora voy a dar paso a Pablo y Pablo va a ser el que va a empezar a hacer las preguntas. Pablo, sabéis que es habitualmente el contacto entre la audiencia en marcha y el programa, ¿no? Y el que nos traslada las inquietudes, las preguntas y las dudas que tienen nuestros oyentes. Estoy convencido de que tienes un montón de ellas, en el sentido de que estaban deseosos los afiliados, los simpatizantes, las personas que nos siguen, estaban deseosos de conocer datos de la coalición. ¿Cuáles son las preguntas que les inquietan? Pues mira, fundamentalmente se ha podido generar algún tipo de controversia por esta coalición con otras fuerzas que ideológicamente no son afines a nuestro pensamiento. Pero en realidad, lo que hay que tener en cuenta es que esta coalición no es ideológica, es fundamentalmente política. Entonces, algunas de las dudas que, por ejemplo, yo como militante y afiliado a Falange Española de Alajón se ha podido sondear es por qué no hay otras organizaciones, o sea, otro tipo de organizaciones como, por ejemplo, Falange Auténtica o el Movimiento Social Falangista que llevan nuestra nomenclatura en su nombre y no han accedido o no se han coaligado en esta coalición. Claro. Pues dos cosas, yo creo que importantes de lo que has dicho. Primero, efectivamente, lo de señalar dos ámbitos que muchas veces tendemos a confundir y pensamos que es el mismo. Efectivamente, uno es el ámbito ideológico y el otro es el de la actuación política. En el ámbito ideológico, Falange Española de Alajón no transforma sus planteamientos clásicos, no cambia de propuestas porque vaya en coalición con otras organizaciones. De la misma manera, y se lo puede entender cualquiera, que cuando acudimos a una manifestación prohibida y coincidimos allí con, digamos, todo el espectro de la derecha, incluido, por ejemplo, el Partido Popular, no modificamos nuestra forma de pensar porque coincidamos en ese espacio. De la misma manera, cuando hemos acudido a las manifestaciones de los mineros a favor de las pensiones y un montón de cuestiones sociales, porque coincidamos en esas movilizaciones con movimientos o grupos de izquierda, eso no nos hace cambiar nuestra forma de pensar, sino que tenemos una coincidencia puntual y entonces, bueno, pues convergemos en esa movilización, en este caso, en una candidatura, como decía Jorge, por así denominarla, crítica con la Unión Europea o euroescéptica. Luego, respecto de por qué hay otras organizaciones nominalmente falangistas que no van a formar parte de esta coalición, fundamentalmente porque creo que ellos no entran dentro de su estrategia, ¿no? de decirte que efectivamente nosotros no nos hemos dirigido a Falange Auténtica ni a ninguna de las otras organizaciones ya menores que existen porque sabemos por experiencia, mira, tenemos buena relación entre nuestras organizaciones, sabemos por experiencia que una coalición de este tipo no entraba dentro de sus parámetros, ¿no? Entonces, la verdad es que no es que hayan dicho que no, sino que ni siquiera se le ha planteado, pero insisto, si ellos quisiesen participar, por supuesto que estaría abierta la participación a estos grupos, pero sabemos por experiencia que un tipo de coalición como esta pues no entra dentro de sus parámetros. Más inquietudes. Otra de las preguntas que se planteaban no hace mucho tiempo era el acceso a otras formaciones políticas llamadas, que yo no lo entiendo, izquierda patriótica o izquierda nacional. Bueno, vamos a ver, efectivamente puede haber otras organizaciones más allá de las cuatro que suscribimos este acuerdo de coalición, incluso más allá de este espectro falangista en el que nosotros nos movemos, que puedan estar, o sea, que puedan coincidir de alguna manera en este mensaje de crítica al modelo de la Unión Europea. algunas de ellas, por así decirlo, de nuestro entorno más inmediato. Se habla, por ejemplo, de la coalición Respeto, y nos han preguntado muchos, oye, ¿por qué Respeto no va a formar parte de la coalición? Bueno, pues ellos tienen su proyecto, tienen ya una estructura definida, un camino definido, y no han querido formar parte de esta coalición, entre otras cosas porque para ellos es muy importante un aspecto que es el que se denomina el de... Autonomía histórica. Autonomía histórica, que no me salía... Pero se les ha invitado a formar parte. Sí, exactamente, pero, ¿qué es lo de la autonomía histórica? Pues que ellos interpretan que partidos con resonancia histórica como somos los falajistas, por ejemplo, pues hay que pasar página, no se relacionan oficialmente con grupos como el nuestro porque quieren dar una imagen de más actualidad, más modernidad. Bueno, evidentemente nosotros no compartimos el criterio, creemos que el nombre y los símbolos de la falange todavía dicen mucho y dicen mucho para bien a buena parte de los españoles y que eso todavía tiene un recorrido muy largo. Pero bueno, ese es su criterio, su decisión y yo creo que es respetable. Lo que hablabas, digamos, lo mismo desde el ámbito de posiciones de izquierda. Pues mira, sinceramente, a mí es que eso sí que entra dentro de lo utópico. Lamentablemente, las relaciones con la izquierda, con la extrema izquierda mejor dicho, porque en realidad la izquierda que se opone al modelo de Unión Europea que conocemos no es la izquierda moderada sino la extrema izquierda. Nuestras relaciones con la extrema izquierda lamentablemente son las que son. Es decir, la de confrontación. Es decir, no tenemos relaciones pero cuando la tenemos lamentablemente es de confrontación. Con lo cual, pensar que alguna fuerza política política de la extrema izquierda podría alcanzar alguna coalición con nosotros yo creo que eso es francamente utópico. Sí que es verdad que, por ejemplo, en alguna movilización o alguna reclamación puntual hemos coincidido con esos grupos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace unos años cuando se reformó la ley electoral fue cuando se empezó a obligar a que los partidos que estamos fuera del parlamento tengamos que pedir a Vales para poder presentarnos que eso supuso un cambio en el panorama electoral porque todas las organizaciones que presentamos candidatura en casi todas o en todas las circunstricciones pasamos a presentarnos solo en unas poquitas. Bueno, pues hubo un movimiento de protesta que llegó a dar una rueda de prensa y en ese movimiento de protesta estaba Franja Española Jons y yo personalmente fui a dar una rueda de prensa junto con partidos ecologistas con el partido humanista y con algún partido comunista. Y no hubo ningún problema y coincidimos en esa movilización. Ahora, pensar que se puede llegar más allá y con grupos de la extrema izquierda llegar a algún tipo de coalición o de pacto pues yo creo que a día de hoy tú me corregirás Jorge pero creo que está fuera de la realidad. Es que si cogemos el programa podremos estar de acuerdo a lo mejor en puntos concretos como el de poner fin a las políticas de recortes pero ¿crees que vamos a coincidir en reivindicar la tradición cristiana cómo va a ser los valores de la cultura europea con un partido de izquierdas? Pues va a ser un poco complicado francamente. Entonces yo creo que ahí está la respuesta. Ojalá hubiera movimientos políticos de todo el espectro que coincidieran con este programa y pudiéramos ir juntos pero es que el programa es lo que porque si vamos a estar en una coalición en la que se van a proponer cosas diferentes eso no tiene sentido. Más preguntas. Y ahora al ámbito contrario por supuesto ¿cuáles son las diferencias? Porque también hay mucha gente que nos pregunta bueno y ya con este tipo de proyecto tan nacional y patriota y tal otras organizaciones que parece que pueden ser patriotas pero que luego realmente no lo son como por ejemplo Vox ¿cuáles son las diferencias que tenemos abismales a todos los niveles con Vox para no haber llegado a un acuerdo con ellos e integrarnos en una coalición con ellos? Bueno yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas una es efectivamente el ámbito de propuesta de programática donde pese a que Vox es verdad que en los últimos años pues juega de alguna manera a no dar un mensaje definido lanza críticas a la Unión Europea sobre todo en el sentido de que está excesivamente burocratizada esto ya para de donde viene Vox es ya una crítica digamos un cambio radical porque hay que recordar que Vox que nace hace cuatro años nace como una fuerza política netamente europeísta llevando de candidato nada más y nada menos que Alejo Vidal Cuadras y haciendo toda una profesión de fe europeísta eso efectivamente con la salida de Vidal Cuadras del partido se modifica y ahora es verdad que Vox desliza algunas críticas a la Unión Europea pero no es una crítica como la que podemos hacer nosotros que implica por ejemplo una crítica al modelo económico que fomenta la Unión Europea que es un modelo neoliberal netamente capitalista etcétera entonces ahí sí que es verdad que el choque con Vox es es muy evidente entonces eso hace imposible que ni siquiera se plantee pero más allá de eso hay otra cosa que imposibilita que nosotros participemos en una coalición con Vox o que Vox participe en una coalición con nosotros y es que digamos los parámetros de normalización política con el régimen del 78 en los que se mueve Vox hacen inviable que vayan a compartir candidatura con grupos falangistas por ejemplo o sea es verdad que hemos coincidido en alguna ocasión en movilizaciones alrededor de las movilizaciones del 1 de octubre y de oposición al secesionismo pues es verdad que nos hemos encontrado alguna vez en las mismas movilizaciones pero más allá de eso desde luego vamos hay una cosa que es más que evidente que es que buena parte de los candidatos de Vox se negarían a compartir candidatura o sea lo que yo estoy muy equivocado con una organización como Palacio Española de Marjón no es así hay que reconocer que Vox por ejemplo está dando la cara judicialmente en cuestiones relacionadas con el separatismo y hay que reconocérselo y yo creo que ahí es donde se ha ganado un poco el respeto de un sector de la población muy preocupado por eso que es un sector de la población al que nosotros también nos dirigimos y que también ven nosotros precisamente la reivindicación de la unidad de España ahí si hay una coincidencia pero es que en todo lo demás no es que ese es el problema al final Vox ¿qué es? es el Partido Popular auténtico el Partido Popular de la era Aznar o sea si ahora llegara Aznar y regenerara el Partido Popular en su versión aznarista disolverían Vox y volverían encantados de la vida al Partido Popular porque si uno coge el programa económico social en general de Vox aparte de ambigüedades porque claro ahora por ejemplo de defender la vida pero luego uno ve el programa y lo que hablan es de volver a la ley de los años 80 es decir tampoco están defendiendo la vida como aparentan lo que pasa que si tienen un mensaje muy ambiguo en el que juegan con conceptos que a un sector muy amplio de la población que puede simpatizar más o menos con Falange le está llegando entonces le está llegando un mensaje por ejemplo de defensa de la vida que en realidad no es del todo cierto hay que leerse el programa y ver que no es así uno ve el programa económico y se da cuenta que defienden modelo liberal neoliberal económico y social y de reforma laboral pues que no coincide con lo nuestro de ninguna de las maneras entonces hay que leer más y no fijarnos solamente en que están dando la batalla al separatismo en los juzgados que eso es verdad y que tenemos que reconocer que es verdad pero fuera de eso hay muchas diferencias lo que pasa es que es verdad que algo estarán haciendo ellos no sé si como un niño a nuestro electorado tradicional o lo que sea porque no lo podemos negar o sea hay buena parte de gente que a lo mejor en otras ocasiones ha votado o por falange o por cualquiera de los grupos que estamos en esta coalición y que en esta ocasión se estaban planteando votar a Vox entre otras cosas por ese impulso natural que tienen las personas de darle su apoyo a algo que parece que tiene más posibilidades de éxito es que yo creo que están sabiendo comunicar bien esa ambigüedad la ambigüedad te puede si la sabes comunicar bien te granjea mucho apoyo y si la utilizas mal al revés porque nadie se siente suficientemente identificado yo creo que ellos la han jugado lo suficientemente bien por ejemplo respecto a la Unión Europea su mensaje de fondo de programa es europeísta sin embargo hicieron un viaje a Colenza para hacer una reunión con grupos como el Frente Nacional Alianza Alternativa por Alemania etcétera del que no llegaron a nada y se están distanciados es decir no están en ese mensaje en absoluto pero ese guiño a un cierto electorado de euroescéptico ha quedado ahí y en el subconsciente de muchos parece que puede ser euroescéptico sin embargo no lo es entonces yo creo que son todos guiños que han hecho a sectores del electorado en gran parte afines a nosotros que hayan quedado y yo creo que eso lo han manejado muy bien ellos se quieren alejar totalmente del tema de la extrema derecha y esas organizaciones de las que hablas prácticamente están encuadradas en la extrema derecha entonces otro de los aspectos que yo considero fundamental es que hay mucha gente que pensaba que con este con esta debacle total del Partido Popular mucho del voto de esa gente que era original de ese Partido Popular de la corriente de Aznar iba a decantar el voto de hecho otra de las dudas que se plantea es ¿qué cuota de poder puede hacerse por ejemplo Vox con ese voto que tenemos que hay que se quiere dirigir a esta coalición nuestra yo creo que hay una buena parte del público al que nos dirigimos que es el mismo con lo cual entramos en competencia eso hay que hay que hay que comprenderlo así es más que evidente lo que sucede es que será labor nuestra hacer comprender cuáles son las diferencias entre un partido político como Vox que a mí yo no quiero ofender a nadie pero me ofrece escasa fiabilidad en el sentido de que en tan solo cuatro años de vida en temas muy importantes como es este de la Unión Europea han dado un giro completo es decir hace cuatro años decían una cosa y ahora dicen prácticamente la opuesta entonces en ese sentido no me parece un partido fiable no me parece tampoco un partido fiable en buena parte de los cuadros que conforman el partido porque sabemos de dónde vienen sabemos que son el modelo de política profesional que ha salido del partido popular y que en último término pues yo creo que volvería a hacer exactamente lo mismo que hizo el partido popular pero a mí tampoco me gustaría centrarme en la crítica a otros grupos políticos sino centrarnos más en lo que nosotros vamos a defender que son estos cinco puntos que ha defendido Jorge y además haciéndolo digamos con una movilización que yo creo que no tiene precedentes con estos cuatro grupos que vamos a formar esta coalición y que yo creo que va a ofrecer bastante ilusión para finalizar ¿alguna pregunta más? pues no pero todas las preguntas que haya que la gente quiera plantearse o alguna duda o algún tipo de inquietud pues la puede volcar directamente en la página de enmarcha arroba falange.es y daremos respuesta yo tengo una última se la voy a hacer a Jorge a ver Jorge se ha se ha digamos dejado ver o se ha traslucido sobre todo a través de las redes sociales que sabemos que es una especie de magma donde la información veraz muchas veces escasea se mezcla con los gulos con las medias mentiras no sé qué se ha dejado entrever que la coalición o sea el hecho de que Francia Española de Alfons vaya a participar en esta coalición electoral ha supuesto dentro de nuestra organización un enfrentamiento durísimo entre unos sectores y otros algunos incluso han hablado de división del partido algunos incluso han dicho que se ha ido el 50% de la organización ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno pues lo cierto es que no es así es decir es verdad que hay algunas personas que no estaban de acuerdo con esta estrategia de la coalición para las europeas pero realmente apenas ha habido reacción negativa en las bases de la organización es decir todas las jefaturas provinciales siguen funcionando igual incluso lo que sí se ha notado ha sido un incremento de la afiliación porque ha habido alguna baja muy contada muy contada pero ha habido bastantes altas entonces yo creo que desde luego quien dé algún mensaje de división profunda de escisiones se equivoca completamente o no conoce la organización o lo hace interesadamente para generar división aposta pero quien conoce realmente la organización se da cuenta de que no ha habido en absoluto un efecto como ese yo creo que lo que sorprende fuera de nuestra organización es que los cauces de participación de los afiliados en Franja y Pernajón sean tan profundamente democráticos hay que recordar que esta coalición se ha aprobado después de tres asambleas en las cuales el 100% de los afiliados tenían derecho a participar en ellas y a votar y es después de tres asambleas generales cuando finalmente se ha aprobado yo creo que efectivamente eso supone tiene un coste en forma de desgaste porque todo lo que sea debate contraposición de opiniones puede generar alguna tensión pero por otra parte los que valoran este tipo de comportamientos yo creo que no se puede poner una tacha a la organización en el sentido de que ha dejado participar y dar su opinión a todos los afiliados sin filtro alguno que se puede mejorar todo efectivamente sobre todo es importantísimo entender que es una cosa puntual que es una cosa puntual que esto no es una cosa que vaya a ser ya de por vida o sea que es simplemente para esta convocatoria de elecciones europeas del 19 y que en fin seguimos siendo Falange Española de la Jons en fin a mi me gustaría para finalizar ahora ya si mandar un mensaje precisamente a todos los afiliados de Falange Española de la Jons y a los invasorantes la gente que nos siguen que no veían con buenos ojos y a día de hoy siguen sin ver con buenos ojos a esta coalición yo les pido un voto de confianza les pido además respeto para la decisión del resto de los afiliados y de la organización que ha decidido acudir a esta cita electoral del 2019 para las europeas en coalición con otras organizaciones y les pido por supuesto su compromiso leal con la organización no me cabe ninguna duda que lo vamos a tener así que pues nada adelante y sobre todo todas las dudas que sigáis teniendo sobre esta coalición por favor no acudáis a las redes sociales no le preguntéis a Facebook Facebook no lo sabe lo sabemos nosotros por lo cual preguntarnos directamente que es mucho más fácil pues nada muchas gracias Pablo muchas gracias Jorge espero que este programa haya sido de provecho para todos vosotros y quedáis citados para la próxima cita con En Marcha Gracias